Para los productores, ellos tienen que hacer lo menos que es posible, como la información que viene de otros lugares, de proveedores, y que hay una cierta buena adaptación a sensores y algoritmos que explican los datos suficientemente profundamente con inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, procesos así. Creo que eso va a ser el futuro. Gracias por ver el video.